I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Amor no es de amistad, nada, nada de amistad hay aquí ahorita, chicas Y primero vamos a comenzar con este body, chicas Porque yo la verdad nunca lo imaginé que un body me fuera a gustar tanto Y me fuera a durar tanto, y fuera a ser tan, pero tan, uff O sea, miren, chicas, nada más lo empecé a oler y, Dios, es cerezas con caramelo y vainilla Que lo hacen totalmente seductor, chicas Es que yo me siento seducida, enamorada, conquistada O sea, les digo que hasta me, creo que me elborota las hormonas Por eso les digo que parece ser que tiene feromonas, les dije yo en la reseña Porque, no sé, hace una combinación en mí, hace una sensación en mí que Inexplicable, chicas, sin duda, este lo voy a estar utilizando esta noche Esta noche podré utilizarlo, mis niñas, les recomiendo, sin duda, este body Si ustedes tienen cualquiera de estos tres que les voy a mostrar Chicas, utilícenlo esta noche Para seducir a su chico, a su novio, a su esposo, a lo que tengan, mis niñas Bueno, segundo perfume, el Tentación Night, creo que es este Bueno, es el color negro, chicas Los tres huelen algo pareciditos Pero este, chicas, tiene un toque de vino Tiene un toque de licorcito Que lo hace ser sexy, sexy, muy seductor Este perfume dicen que tiene feromonas, mis niñas Y es que, creo que así dicen el catálogo, ¿verdad? Y sí, chicas, es una cosa O sea, como que los tres se llegan a aparecer Pero este, este, este negro en especial Es el más sexy, es el más seductor Es el que más Queda sin duda para esta noche, mis niñas Es súper, súper sexy el aroma adictivo Que te produce sentirte sexy Es una sensación que te hace sentir sexy Y queda perfecto para esta noche de locura y pasión Último, mis niñas, el Chocolove Es un perfume más suavecito, chicas Este es un perfume más tranquilo Es un perfume que tiene mucho chocolate y mucha vainilla Es como un poquito más romanticona Que las otras que son más sexys, más atrevidas Este es un poquito más, más, más tranquilita, chicas Es un perfume más tranquilo A diferencia de estos otros dos que les acabo de mencionar No, mis niñas, entonces sí, es para a lo que vamos Pues, a lo que vamos Este, este es para una cena romántica, tranquilita Así, ay, no, delicioso los tres, chicas Yo creo que las tres opciones Cualquiera de los tres los tiene Yo sé que sí, chicas, yo sé que sí Todas somos compradoras compulsivas de perfumes de Arabella Así es que, y saben qué es lo mejor de estos perfumes Que tienen esa duración increíble Súper duradera Todos estos de ocho horas, chicas Seis a ocho horas Y permanecen en mí Entonces, los tres perfumes mega, mega recomendables Para este día de San Valentín Como les digo, son perfumes especialmente dedicados Para seducir y que sean por la noche Así es que, chicas, pues hoy en la noche Vamos a seducir Nos estamos viendo en otro top de perfumitos Bye Chau